¿Ha creado Joseph Prusa todas las impresoras abiertas del mundo? Si tenéis la duda, hoy os lo contamos aquí, en La Hora Maker. Hay un proyecto de impresión 3D libre, muy conocido, que es el proyecto RepRap, donde la gente básicamente busca crear impresoras que sean replicables, impresoras que nos permitan crear otras impresoras y así, 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 para siempre. El fundador de ese proyecto es Adrian Boyer. Y Adrian Boyer, junto con gente como Vic Oliver, pues fueron de los primeros que empezaron a crear impresoras y impresoras copia de otra impresora. El modelo inicial de estas impresoras era una impresora que era como un cubo, que se llamaba Darwin. En los foros de RepRap la gente iba compritiendo los distintos diseños e iba aprendiendo unos de otros y probando y experimentando. Es lo que se conoce como diseño evolutivo. Lo que funciona pasa a la siguiente impresora, que se podía replicar, y lo que no, se quedaba por el camino. Una de las personas que estaban más activas en estos foros era Josef Prusa, que en esos momentos era un chaval de origen checo, él estaba en Praga ahora mismo, y que se dedicaba a compartir sus diseños y a explicar cómo fabricaba sus impresoras como otra gente. En la wiki de RepRap podéis encontrar un montón de diseños distintos, desde máquinas cartesianas, máquinas delta, máquinas de todo tipo, que buscan ser replicables. Y uno de los diseños más populares es el de la Prusa Iteracción 2, que es esta máquina que veréis aquí, que tiene estructura triangular. ¿Para qué nos sirve la estructura triangular? Para hacer más estable la impresión. ¿Para qué nos sirve hacer más estable la impresión? Para que la máquina se pueda mover más rápido y que las piezas no salgan hechas un churro. ¿Cuál es la forma de imprimir más rápido? Conseguir estructuras más estables, que no vibren, que no tiemblen, y que nos permitan conseguir mejores calidades de impresión. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el modelo de la Prusa Iteracción 2, que es una impresora que está hecha con varillas roscadas, al final la estructura acaba tambaleándose. Es por eso que Prusa, Joseph Prusa, hablando de la persona, después de un tiempo, decidió sacar una nueva iteración. Una nueva iteración creada a partir de un marco rectangular cortado en metal, que se conoce ahora mismo como la Prusa Iteración 3. Y así, después de un tiempo, ya compartiendo sus diseños y trabajando en Abierto en RedRap, Joseph Prusa decidió lanzar su empresa, que es esta Prusa Research, que es la que lanza las impresoras que aparecen como Original Prusa, MK3, o los modelos que sean. ¿Significa esto que Joseph Prusa es el único que hace impresoras que se llaman Prusa? Pues básicamente no. Pero las únicas impresoras que ponen Original Prusa, pues son las que imprimen y las que se generan desde allí, desde Prusa Research. ¿Son abiertas estas nuevas impresoras que se están generando desde la empresa de Prusa? Sí, son abiertas. Así que si buscáis los diseños de las Original Prusa Research, los vais a encontrar. Así que las impresoras que siguen generando desde Prusa son abiertas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que los componentes que eligen están muy bien elegidos para dar muy buena calidad y para hacer que la impresora funcione bien. Así que si buscáis máquinas de Prusa como estas que estamos hablando en el último vídeo con Joseph, pues veréis que los componentes han sido seleccionados con cuidado. Hay un montón de impresoras que pone Prusa I3, que los veréis con el mismo marco rectangular y que también se ofrecen a precios más reducidos. Esto es así y esta es parte de las ideas del diseño en abierto y del diseño evolutivo, que lo que funciona se acaba copiando. ¿Esto significa que funciona un todo a su nivel de bien? Pues por experiencia con la gente que lo ha probado, no. Las impresoras de Prusa, hasta donde hemos escuchado de gente, funcionan muy bien. Y esto es, ni Prusa hace todas las Prusas que veréis por ahí. Si queréis encontrar máquinas de Prusa vais al sitio de Prusa Research, que las están fabricando allí en Praga, y allí podréis encontrar más información. Así que ya hemos resuelto la pregunta. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, Laura Maker. ¡Gracias!